La alegría que tenemos hoy es tratar de aumentarla o por lo menos mantenerla en Córdoba. ¿A Córdoba entonces era la misma estrategia? ¿Era buscar al arco del frente desde el primer minuto? Nosotros vamos a atacar a Córdoba sin lugar a dudas. Este equipo se ha caracterizado por eso, ha hecho grandes partidos de visitantes, hay corazón. Almagro va a ir sin ninguna duda a buscar goles a Córdoba. ¿Salió como lo imaginabas el partido? Sin duda. Pensábamos que iba a ser una eliminatoria muy pareja, lo damos en lo previo. Sabemos que el ambiente general nos ponía un escalón por debajo del Instituto y sabíamos nosotros íntimamente que no era así, porque la diferencia entre Instituto y Almagro, que los dos tienen muy buenos futbolistas, es que la gente de Instituto juega en primera. Pero estos futbolistas de Instituto son los que consiguieron el ascenso para Instituto, o sea que hace dos años estaban también en Nacional B. Si los futbolistas de Almagro, los que hoy tienen Almagro, pueden jugar en la primera división de fútbol argentino, también van a demostrar muchos de ellos que son jugadores importantes, la gente los va a conocer más y seguramente se daría cuenta, como lo dimos cuenta nosotros o cualquiera que siguiese a estos futbolistas de Nacional B, que teníamos chances ciertas por lo menos de hacer esto, un partido parejo, con leve inclinación para Almagro a mi gusto, y que estamos al alcance de poder pelear, de igual a igual, sin duda. Pero eso además se atajó todo.